FINDER, SWITCH TO THE FUTURE Salvando al planeta con Elías Larios Sobre los carros eléctricos hay datos contradictorios Por un lado, se espera que dentro de 10 años se vendan casi 100.000 vehículos anuales Por el otro, las estadísticas demuestran que los autos totalmente eléctricos en nuestro país Siguen siendo muy raros Apenas 3.500 unidades se venderán este año Nada frente al millón del total de carros nuevos La realidad es que hay que superar importantes retos Como una infraestructura de recarga eléctrica insuficiente Y la falta de incentivos para promover la compra de vehículos eléctricos Como dijo el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz El mundo va hacia la electromovilidad Con México o sin México Tenemos que ponernos las pilas Pon tu granito de arena FINDER, SWITCH TO THE FUTURE Si estás comprometido con el cuidado del planeta Comparte este mensaje